¿Qué podemos hacer para otra vez conectarnos como seres humanos y dejar esta realidad que además las redes sociales, que es con lo que nos alimentamos, yo digo que en un 90% mentalmente, porque nada que hacer, todos estamos pegados que al Instagram, que a TikTok, que todas estas nuevas tecnologías que son maravillosas, pero que, como tú lo has dicho, llevan a hacernos entender la vida como desechable, rápida, pasajera, y se nos olvida tener raíces, se nos olvida sostener. Hace poquito leí una frase muy linda que dice, se nos han soñado mucho a soltar, pero se nos ha olvidado sostener. Muy buena, me gustó. Te la voy a plagiar, me parece, ¿no? ¿Qué podemos hacer, Andrés, para nuevamente tener esta realidad y sobre todo para personas que todavía soñamos con ese tipo de relaciones donde hay bases claras, donde hay amor, donde no hay tantas estrategias, sino que simplemente nos aprendemos a ver como seres humanos, con luces, pero también con unas sombras así de grandes. Buena pregunta y profunda también. Realmente hasta un poquito filosófica, diría. Bueno, ¿cómo hacemos para conectar a ese siguiente nivel? La realidad es que es una decisión interna y uno tiene que controlar lo controlable. ¿Qué puedo controlar? Bueno, mi decisión de evolucionar. Mi decisión de que no quiero más relaciones superficiales y quiero una relación más profunda, más álmica, por así decirlo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la otra cara de la moneda? Y bueno, una relación son dos personas. Yo controlo lo controlable, que es mi mitad. Si la persona a la cual estoy conociendo no está en mi nivel evolutivo, mi nivel de inteligencia emocional, es una persona más superficial, más fría, más distante. Eso es lo que yo no puedo controlar. Entonces, o acepto a la persona tal cual es, o la suelto, entendiendo que no es lo que quiero. Entonces, por eso es muy importante hacer un trabajo interno. Porque yo puedo, precisamente, controlar lo controlable, pero si la otra persona no está en mi nivel, a mí no me queda otra que soltar. Porque si no, yo voy a intentar forzarme, voy a intentar, de cierto modo, manipular a la otra persona o intentar arreglarla. No, no, pero créeme, si uno conecta a un nivel álmico, las relaciones se disfrutan mucho más y si la otra persona no está pronta ni te va a escuchar, va a decir sí, 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 y después va a seguir. Entonces, lo que yo puedo hacer es controlar mi mitad. Pero si yo me frustro a querer controlar a la otra persona, bueno, precisamente es una receta para el desastre. Eso tarde o temprano me va a hacer que me frustre. Yo voy a pasar de relación a relación frustrándome cuando no es el tipo de persona que yo quiero. Y eso, evidentemente, te hace caer en la profecía autocumplida, ¿no es cierto? Cuando yo termino manifestando mi propia miseria. Porque si yo me encuentro con una persona en mi camino que no está a mi mismo nivel de conexión emocional, hay dos formas de ver ese proceso. O yo suelto aprendiendo las lecciones y continuando en mi nivel evolutivo, o yo bajo al nivel de esa persona. Y ahí está el grado de error, ¿no? Por eso yo tengo que controlar lo controlable. Todas las personas buenas y malas vienen a nuestra vida a dejarnos una enseñanza. Inclusive las malas. Aunque cueste aceptarlo, inclusive las malas. Yo tuve el corazón roto varias veces, tuve relaciones tóxicas también, y acá estoy hoy en día aprendiendo, intentando compartir eso. Hay otras personas que se entierran en relaciones tóxicas y vienen con el, me engañaron hace 10 años y no puedo... O sea, yo entiendo que duele eso y entiendo que es algo que se sufre. Pero uno tiene que sufrir, conectar con el dolor y después soltarlo. La vida continúa. Que un trago amargo no te quite la capacidad de conectar a ese nivel que tú realmente quieres. Pero bueno, es una decisión, como digo, y requiere mucha valentía, mucho coraje y por sobre todas las cosas, mucho amor propio. Mucho amor propio. Y es que todo el mundo habla de amor propio, pero no hay una estrategia real de cómo desarrollarlo, ¿entiendes? Porque además, como todo es tan rápido también, entonces yo veo en Instagram y veo todo, no, amor propio es para sentir al espejo y diga, yo soy linda, yo soy poderosa. Pero va mucho más de eso. Y eso se ve en el momento que tenemos que tomar ese tipo de decisiones de una persona que nos encanta, que nos conecta, que nos despeluca, que eso nos encanta a las mujeres, pero que finalmente no va con nuestro estilo de vida, no es algo que se pueda cultivar para el futuro y que definitivamente esas red flags están puestas así por todos lados. Andrés Barnaza por aquí. Si te gustó el video que acabas de ver, te va a encantar este otro video que está por aquí o este otro que está por aquí. No te olvides de suscribirte al canal, dejarle un me gusta y también en la descripción tienes los cursos Hombre Alfa, exclusivo para hombres, Universo Femenino, exclusivo para mujeres. Hablo de estos temas y mucho más. Link debajo, comunidadéxito.com. Espero que ayuden. Nos vemos en la próxima. Chau.